Echenle ganas a lo oscuro mi amigo Chihuahua arriba al norte Eso bienvenido Mira que bonito caballo Mira nomas Mira el caballito pone que lleva el niño allí Que gordo está el caballito Que bonito caballo Continuamos plebe Continuamos por acá Continuamos con el recorrido Hermoso recorrido del rancho de la Cuchupira Agua Agua, agua, agua ¿De dónde viene amigo? Juliacán, órale Bienvenido Juliacán, la raza de Juliacán Ahí está Nayarit Bienvenido Leves Nayarit ¿De dónde viene amigo? De Zacatecas Zacatecas Ahí está Familia Escobar Bienvenido Gracias Qué amable la gente Híjole No pues es que Es la gente de caballo La gente de rancho Tiene esa característica tan especial ¿De dónde nos visita amigo? Inchoacán Híjole Inchoacán Bienvenido Ahí está Ya dijo Gracias Esperanza La esperanza Órale Inchoacán Bien presente Claudio Bien Gracias amigo Inchoacán Y la raza responde Nada de que sangronadas Muy empática la gente Muy amable Pues es un terreno muy grande Por acá de la familia Escobar Muy grande por cierto Ahí anda la raza Los cabalgadores Como lamento no haberme traído un dron Qué buena toma hubiera hecho Mira ahí anda un droncito Muy buena toma hubiera hecho con el dron De modo El espacio se presta muy bien Qué bonito Muy alto ese caballo Quiero enviar un saludo muy afectuoso Para una niña Una hermosa niña Que no se pierde en mis videos Ella siempre está pendiente de los videos que subo Así que yo estoy muy contento Que una niña Una pequeña Tenga un gusto muy especial Por el arte campirano Así que el saludo muy afectuoso para ella Para Kixia Una fiel seguidora del canal Agradecerte niña Por ver mis videos Muchas gracias por el apoyo Así que Va para ti Este afectuoso saludo mi niña Cuídate mucho Gracias A mí me le salió filo a ese caballo Anda muy acelerado Va a ser un recorrido muy bonito Muy bonito El día muy apropiado Pinta muy bien El mejor día para cabalgatear La verdad no se necesita hablar mucho Los caballos hablan por mí Miren nomás allá Vean La fila Y eso que todavía no comienza La cabalgata Oficialmente todavía no Aquí está todo el mundo concentrado Preparándose Preparando los caballos Vamos para acá A conocer A mi totear un poquito Acompáñenme a ver Qué hay para acá Vamos para acá Un rancho productivo Rancho Cuchupira Un rancho productivo Un rancho De trabajo Y mira Qué buen anfitrión Es la familia La familia de Escobar O sea El recorrido Ya todo Todo bien planeado Bien programado Por dónde van a pasar Los caballos Miren ese caballo Parece un Upalooza Algo así Me confundo mucho Con el nombre Pero Vean Las 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 capriciosas Manchas Vean ese caballo Vean Vean Aquí les regalo un zoom Miren qué bonito No es común Ese color No es común Vean qué hermoso Qué hermoso Un hermoso caballo La capa que tiene Definitivamente Sí Creo que hasta ahorita Hasta ahorita Es la cabalgata Más grande Importante Que voy conociendo Más grande Por el número De participantes Y la más antigua Bueno Allá va un grupo No sé si sean esos Los que ya No sé si ya salieron Porque siempre salen Los primeros Los últimos Perdón Los primeros Los del medio Y los últimos Siempre lo digo así Allá se ve Allá va un grupo Allá va un puntero Allá van Desde el rancho La Cuchupira Amigos Hasta el rancho Las Abas Propiedad de la familia Escobar Acá en Mazatlán En Mazatlán Sinaloa El destino turístico Más importante De Sinaloa La perla del pacífico Sinaloense Amigos En Mazatlán Para que conozcas Por lo menos A través de este medio Conozcas Las tradiciones Los arraigos Que hay por acá El arte Campirano Que conozcas Un poquito De lo que se mueve De lo que se cocina Acá en Sinaloa El poder De la convocatoria Que tiene esta Tradición La 19 La 19 La 19 Tradición La cabalgata De la familia Escobar Acá en Mazatlán Vamos a caminar Un poquito Por acá Algo que me gustaría Sí Reconocer Un puntazo A favor Algo que me Que he de admirarlo No he visto No he visto Una sola persona Eh No he visto Hasta ahorita Ni una sola persona Con una pistola Algo muy común En estas tradiciones Por donde quiere Que hay andado Pues ando en los ranchos Por la sierra Mayormente Y es común Y es común Por allá Es casi una tradición Es muy común Para ellos Traer pistolas Y Aunque ya estoy acostumbrado No me asusto Pero bueno No deja de ser algo Incómodo De cualquier manera Mazatlán La gente Es muy amable Aquí Será por la cuestión Del turismo La gente Eh Ha aprendido Se ha educado más En cuestión de En cómo tratar Al turista Y eso lo lleva Cada habitante De este puerto De esta ciudad Miren nomás Allá anda la gente A caballo Aquí andan Los cabalgadores Diferentes estados Híjole Monterrey Chihuahua Michoacán Nayarit Sonora Sinaloa Ni se diga Pues aquí va la raza Aquí están saliendo Ya los diferentes grupos Híjole No sé Ya mañana Investigaré Cuántos Se habrán inscrito Cuántos cabalgadores Sí Arriba de mil Facilito Facilito No importa Que coma polvo No hombre El agasajo De andar aquí La alegría Un rancho de trabajo Un rancho productivo Rancho Cuchupira En Mazatlán Saludos Ahí está La raza La plebada Acá viene No Pues que la fila Es interminable No pues yo digo que sí Felicidades Buen viaje amigo Felicidades Hasta luego Ahí va Arriba Chihuahua ¿Verdad? Sí señor Eso Bienvenido Gracias Gracias Arrase de Chihuahua Y arriba del norte Amigo Eso Puro Chihuahua Chihuahua Eso es todo Eso Arriba Chihuahua Arriba Chihuahua Puro Centauro del norte La gente Es todo Bienvenido amigos Arriba Chihuahua Chihuahua presente Buenvenido Gracias Qué bárbaro Qué amabilidad La gente Chihuahua El norte Del país De México El estado más grande De la república Chihuahua Ahí va la raza Buenos días Chihuahua Arriba al norte Eso Bienvenido Mira qué bonito Qué bonito caballo Mira nomás Mira el caballito pone Que lleva el niño allí Qué gordo está El caballito Qué bonito caballo Mira nomás Qué gracia el niño Mira nomás Qué bonito caballito Gracias Algo Buenos días Felicidades Gracias Chihuahua presente Bienvenido Ahí está Chihuahua Chihuahua Apodaca Nuevo León Bienvenido Tecate Baja California Orale Tecate Bienvenido Orale De dónde nos visita Sinaloa La Noria Bienvenido Ahí está La Noria presente De aquí mismo Anfitriones Qué alegría Qué alegría amigos La verdad que Qué alegría andar aquí Qué alegría andar aquí Ya aparezco disco rayado Pero tengo que decirlo Porque es parte de la emoción Que siento andar aquí Bienvenido Gracias Irala Usted la conozco Bonito caballo Qué bonito caballo Ahora sí Felicidades Allá andala Zulema Ahí está Bienvenido Durango Durango Bienvenido Durango Gente de Durango Bienvenido Allá un Un conato de violencia Equina Como siempre Estamos entre las Patas de los caballos Estamos entre animales Por ahí se soltó un caballito Híjole Ya Ya lo calmaron Son animales Son animales De modo Solo espero Que no ocurra Ningún incidente Nada que Que lamentar Ahí va la raza Órale Con todo Ahora sí Con todo Qué hermoso Qué hermoso Es esto Diferentes cuadras Adiós Ahí está La raza Bienvenido Ahí está Felicidades Muy amable La gente Muy amable Ahí va Felicidades Ahí nos vemos Excelente recorrido Que le disfruten Amigos Bien Bien Que le vaya muy bien Chihuahua Arriba Chihuahua El norte Bienvenidos La gente de Chihuahua Adiós Bienvenido Felicidades Hasta luego Las chicas también pueden Eso Como que no Felicidades No esperaba menos La gente bien amable Felicidades 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 Ahí está La raza Felicidades Felicidades La verdad sea dicha Lo mejor para el recorrido Para estas carrillas Son las mulas Las bestias mular Los machitos Las mulas Y los burros Es lo mejor Resisten mejor Este tiempo Aunque ahorita está bien agradable Muy muy agradable Muy fresco Muy fresco Y nublado Adiós amigos Felicidades Un niño Mira en un burrito Que bonitos Se ven los niños Montados en un burrito O en un caballito Pony En un caballo También vea Pero causa Como que más Así Más admiración Cuando lo ves En un burrito En algo poco común Pues Y arriba al norte No Sí señor Chihuahua Bienvenidos En Cirares Urrutia Mira un perro Con un Con un Con un cencerro Con una campanita Nunca lo había visto El niño El niño Adiós Buenos días Felicidades 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 De la comarca lagunera De la comarca lagunera De la comarca lagunera Orale Estamos por todas partes Gente de Chihuahua Mucha gente De Chihuahua Cuadra de la palmita Con tu presente Y desde Durango 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 Allá anduvimos hace rato Por allá en Durango Bienvenido Cuadra de la palmita Gracias Muy amable Que disfrute el recorrido Felicidades La raza de Durango Hola Mira que bonito caballo blanco Hermoso caballo Bonito Adiós Mira la chica también Que impresionante esta tradición Esta cabalgata Sin duda Si La más grande Que he conocido hasta ahorita Que bárbaro Que bonito Que bonito Que bonito El recorrido Que bonita cabalgata La tradición más larga Definitivamente esta aquí La familia Escobar Felicidades Bienvenido Felicidades Arriba Durango Durango presente Felicidades Durango Orale Hola amigos Aquí anda la raza youtubera Aquí anda la raza youtubera Mamá que bonito caballo Que hermosos animales Ejemplares Impresionantes Me ha tocado ver por acá Felicidades Felicidades Seguro caballito Hasta luego Hallando la raza youtubera Hallando la raza youtubera Robando cámara Miren lo más Un prisonazo ahí Que barbara Ahí está Presente Felicidades Ahí está Amigos Saludos Ahí está La raza Prendida La raza cabalgatera La gente de sombrero Como digo Disfrutando Este recorrido Es la fiesta Es su fiesta La fiesta de la gente De caballo Diferentes cuadros Diferentes estados Está bárbaro Felicidad Andar aquí Vean acá Miren más Las chicas También pueden Felicidades Las niñas También Las muchachas Mira nomás Que bárbaro Felicidades Arriba Chihuahua Hasta luego Ahí está La raza La niña Las pequeñas También Mira muchas niñas Muchos niños Que bonito Ver a los niños Que ya los Los involucran En esta bonita pasión Por los caballos Para los niños Es una Qué bárbaro Es una Descarga De adrenalina De alegría Para ellos No saben Cuánto Cuánto los ayudan En su autoestima La La alegría Que Que Siembra De los niños Al andar En los caballos Es muy bonito Me ha tocado Ver berrinche De niños Que Si los bajas De los caballos Tienes que bajarlos Llorando Porque de otra manera No puedes Así que Es el gusto Que sienten los niños La equinoterapia Diría otro ¿No? Así es amigos Desde el rancho Cuchupira Hasta el rancho Las Abas Hasta Mazatlán Sinaloa Termina esta Esta hermosa Fiesta Pueblerina Del estado Perdón Del estado Sinaloa Acá en Mazatlán 20 kilómetros Aproximadamente Recorrido La cabalgata De la familia Escobar Así es amigos La edición Número 19 Está aquí La cabalgata Más importante Del estado Sin duda Es aquí En Mazatlán Sinaloa Aproximadamente Pues sí Más de mil cabalgadores Yo diría Dos mil Fácilmente Es muchísimo La cantidad De cabalgadores Que están asistiendo Impresionante Impresionante Hasta luego Adiós Ahí está La gente Muy amable Muy muy amable La gente Todos están Prendidos Qué bárbaro Cuadra el Prieto Ahí está Saludos Felicidades Gíralo ¿Cómo está? Ahí está Eso señor Hace poquito Tomé un video Ya de la En la Una fiesta privada Andada del amigo Muy buen Para manejar Los caballos Ese señor Qué bárbaro Para mi respeto Píralos La raza Un árabe Por acá En Sinaloa Híjole La fila Es interminable Y arriba Al norte Chihuahua Es todo Hasta luego Adiós Felicidades Ahí está Ahí está La muchacha Chihuahua Presente Chihuahua Ahí está Qué bárbaro Este es el recorrido Ahí está ¿De dónde viene? Durango Durango Felicidades Durango presente Felicidades Durango ¿De dónde viene? Durango El equipo De Durango Felicidades Amigos Felicidades Plebes Durango ¿Cuánto cabalgador Qué bárbaro? Qué bárbaro Esto es una fiesta Ya sí Yo creo que el puntero Ya tiene aproximadamente 40 minutos Fácil No más Bueno más o menos Cerca de la hora Yo creo ya Y la fila no termina Ya sabrán ustedes Sáquenle cuenta Cuántos cabalgadores Están Están participando Yo creo que fácil Arriba de dos mil Fácil Por lo bajito Sí, cómo no Yo con el gusto De andar aquí Qué bárbaro Amigo Con el gusto De presentarte Estas imágenes Lo único que tienes que hacer Es disfrutar Este video Y apoyarme Felicidades Gracias Felicidades Hasta luego Ahí está Y dónde vas Qué famoso Caballito Híjole Qué bárbaro Y aquí ¿Quién viene? El Chihuahua 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 Felicidades Chihuahua La cuadra La cuadra Reyes Qué caray Chihuahua Arriba Norte Ahí está Chihuahua Ahorita voy por él Ahorita Ahorita llevo por él Desgraciado Aquí anda Jorjito Reyes A la mejor Vamos Lo vamos a ver En el descanso